No te hice de última hora y es que Jonathan Giraldez no va a continuar en el Barça Famari. Vamos con la información. Esto es tan chocante que ni siquiera ha querido hacer la intro habitual. Vamos a comenzar con todos los detalles primero, donde el Aya Bunals informa que Jonathan Giraldez le ha comunicado a la directiva del Barça y al staff también su intención de no renovar el contrato que le vincula hasta el 30 de junio. Noticia muy dura primero. No me lo esperaba. Esto es un bombazo y habrá que ver cuáles son los motivos de trasfondo por el cual está tomando esta decisión. De verdad que no me lo esperaba. Yo pensé que iba a continuar, que iba a haber por lo menos esa típica negociación, ya sea también en un tema económico, un tema de proyecto, que voy a tocar ese tema también, el cual me preocupa bastante. Y antes de seguir, voy a agregar esta información de Sandra Riquelme, de relevo, quien comenta que el técnico Viguez tendría una oferta muy tentadora de la National Women's Soccer League. Una oferta astronómica. No podemos competir con eso. Sea cual sea la cantidad que están ofreciendo, creo que el contexto económico ahora mismo no lo permite. Me sabe muy mal porque al final el Barça-Famaní, siendo la única sección que tiene beneficios, que genera justamente esos ingresos económicos y que es autosuficiente, tiene que verse afectada por otras cosas. No es justo. No es justo la verdad que, por un tema quizás económico, que habrá que ver el trasfondo también. A lo mejor Jonah habla en una rueda de prensa, pospartido, prepartido, dice algo al respecto, porque si no, es que yo no entiendo. Y me parece totalmente respetable si es que al final opta por una oferta económica mucho mayor. Me parece respetable. Aparte, estos son condicionantes que forman parte del proyecto. Por ejemplo, él quiere hacer fichajes, pero no se puede. Él quiso tener más refuerzos y eso lo dijo él también, aparte de Smey Brooks. Pero sin embargo, el contexto no lo permite. Es una situación complicada en ese sentido. Selecciona Mappy León y ha dicho públicamente que quisiera traer una central en enero. Y tampoco se puede. Posiblemente no se vaya a poder. Entonces, son una serie justamente de sucesos que impiden que se pueda seguir formando como quisiera, sin ningún condicionante, sin nada que finalmente nos ate. Y así es complicado. Ahora, si esto al final digamos que es como una consecuencia de lo que está sucediendo en el masculino, qué mal, de verdad. Y me sabe muy mal porque de veras no es nada justo. Lo justo sería que una sección no se vea influenciada negativamente por otra. Pero así funcionan las cosas. Es así justamente el funcionamiento del club. Y la salida de Giralde significaría también una pérdida de los cimientos en los cuales estamos construyendo. Que luego se puede traer un buen reemplazo, bien. Pero me hubiera gustado por lo menos, si es que esta decisión ya es definitiva, que todo indica que sí, que el proyecto continúe un par de años más. Que lo disfrutemos más. Que justamente este gran equipo, este gran juego que está formando desde su llegada, tenga más continuidad. Y no solamente para las presentes generaciones, sino también para las futuras. Porque luego, al final, todo es una incertidumbre. Cuando se fue, Luis Cortés, también me acuerdo, que se planteaba bastante quién sería el nombre, se barajaba algunas opciones. Llega Giralde y lo ha hecho muy bien. Incluso, yo diría que hasta lo ha superado y con creces. En todo sentido. En títulos, juego, en todo sentido. ¿Puede darse un caso igual? Quizás. No, no lo sabemos. Pero nada dice siempre que las cosas se van a repetir. Ojalá que no, pero siempre está la opción latente de que puede salir mal. Ojalá que no, de veras. Espero que no. Pero al final, creo que el proyecto en sí termina siendo debilitado. Porque se va una pieza clave y todo va a depender del reemplazo. Y ahora, ¿en qué afecta también? Porque como el mismo Giralde ha tomado esa decisión, es decir, me imagino que habrá recibido una oferta del club, no habrá estado de acuerdo y optó justamente por una mayor. Lo cual, insisto, es totalmente lícito. Pero, ¿cómo afectará a las jugadoras? Porque ellas también se basan en el proyecto que va a haber. Ellas también quieren saber, o sea, no quieren una incertidumbre. Van a querer saber cuál es ese siguiente reemplazo. Para, según ello, también quizás decidir. Porque en la negociación no solamente entra el tema económico. Y esto ya no lo digo tanto por Mappy León, porque ya está encarrilada, sino por las demás. Y las piezas que son fundamentales. Las que son prioridad justamente para renovar. Eso es lo que también me preocupa. Y, nuevamente, insisto, es totalmente entendible que quieran saber qué va a pasar con el futuro de la sección. Porque luego tienen que tomar una decisión. Si se quedan o no. Si continúan en el proyecto o no. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a hacer su reemplazo? Ahí está el tema también. Volviendo un poco a ese apartado económico. Se hablaba también, si no me equivoco, de que era seis veces más de lo que está ganando en el Barça Famani. Y, claro, en ese sentido, sería una oferta irrechazable desde la mayoría de perspectivas. Por eso digo que puedo comprender hasta cierto punto, pero algún motivo más debe haber. Al menos como impresión. No creo que al final todo se base en una parte económica. Porque luego también, lo que dije inicialmente, si es que el proyecto quizás no veía que él pudiera hacer lo que quería, que no podía planificar, me refiero. Que no podía finalmente construir en base a lo que tiene disponible. Difícilmente va a poder trabajar. Y luego quizás las cosas no salgan como salgan. Y hay otro punto aquí también que me parece que es muy injusto con Jona. He leído críticas, y no de ahora, sino de cuando llegó, por ejemplo, en cada partido que se juega, que si no se va ganando 5 a 0 en la primera parte, mal. Si no se da minutos a la jugadora que quiere, mal. O sea, todo está mal. Entonces, tampoco puede ser así. Obviamente creo que hay una gestión que hacer siempre. O sea, no es tan fácil tampoco. Hay rivales que nos van a plantar más también. Lo vemos en Champions. Principalmente hay partidos que cuestan más. Y es normal. Alguna vez vamos a perder, por ejemplo. Alguna vez vamos a sufrir una goleada. Y ese día, ya está. Habrá que pasar página. Ver en qué se pueda mejorar. Y listo. Pero a lo que voy. Es que siento que se está haciendo demasiado injusto con Giraldes. Tendríamos que darle más mérito, incluso, del que ya se merece. No solamente por los premios individuales a nivel internacional, sino porque lo que ha logrado. Por ese legado que estaría dejando, porque quien asuma esto tiene una tarea complicada. Porque no solamente es darle continuidad, sino seguir construyendo, seguir mejorándolo, que es lo que Giraldes estaba haciendo. Y eso tiene muchísimo mérito, vuelvo a insistir. Lo digo también porque todos los mejores entrenadores del mundo tienen partidos malos. Tienen derrotas duras. Por ejemplo, llega y pasa lo del Champions en Turín. Y había gente que lo quería destituir. Y es que ese tipo de cosas son las que no entran en mi cabeza. Son las que no logro comprender. Pero ya está. O sea, me quedo siempre también con quienes valoran finalmente su labor, quienes valoran su trabajo, lo que está haciendo, los títulos, todos esos récords, esas estadísticas a nivel individual, colectivo, cómo ha mejorado a las jugadoras, las oportunidades que les ha dado, cómo cuenta con la cantera, la repartición de los minutos, esa readaptación también de las posiciones, lo bien que se expresa en ruedas de prensa, es que hay muchos factores que se van a echar en falta. Yo la verdad estoy tocado ahora mismo. Estoy de bajón porque me pongo a pensar y digo, ¿quién va a ser su reemplazo? Yo contaba sinceramente con que sí iba a hacer un esfuerzo y que se le podía renovar. No me lo esperaba, la verdad. Y son de esas noticias chocantes que finalmente te dejan pensando. Y claro, todo termina siendo un problema porque ya no solamente están las renovaciones, sino el reemplazo. Y creo que ahí tiene mucho trabajo Mark Vives. Hay que hacer las cosas bien, darle continuidad a este proyecto para que siga manteniendo los éxitos, para que siga en lo más alto posible. Ahora también he visto que Giraldas ha asistido a esa cena de Navidad del FC Barcelona. Veremos si es que finalmente a la salida hace un tipo de declaraciones, porque obviamente la noticia está ahí. Y seguramente le van a preguntar. Ojalá cambie de opinión, pero no creo. Si no, de lo contrario, hay que seguir. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like. También de suscribirse y dejar acá abajo su comentario para saber qué es lo que opinan sobre este bombazo y esta mala noticia. Ya nos vemos en el siguiente y seguiremos vos comentando. Deu.